Es un placer grande saludarles a ustedes, estimados amigos, estimadas amigas de las redes sociales. Vamos a abrir el Radio DJ. Ustedes lo ejecutan desde su setup. Voy a insertar aquí en el escritorio. El Radio DJ. Lo que vamos a enseñarles en esta oportunidad es cambiar este logo, donde dice Radio DJ con nuestro logo de nuestra estación de radio, para la cual vamos a hacer de la siguiente manera. En primera instancia, usted tiene que tener el Photoshop instalado, el Photoshop instalado, o puede ser cualquier programa de edición de foto. Una vez que tengamos ya el Photoshop instalado, vamos a ir al panel o a la carpeta donde se ha instalado el Radio DJ. Por ejemplo, yo lo tengo en el disco aquí. Usted le va a tener, me imagino, en el disco C. Abre y busca donde dice el logo. Esto lo vamos a copiar en el escritorio. Así, pegar. Como podemos ver, esto es el logo. Esto yo lo voy a arrastrar al Photoshop, o al programa que usted está manejando. Ok. Nosotros podemos hacer nuevo, nuevo, y podemos darlo logo PNG para que nos salga uno igual. Si no, cuando estás aquí en la original, supongamos esta de aquí, si no, esta, lo vamos a dar un clic en la vista y nos va a desaparecer ya la imagen que tenía. Aquí nosotros vamos a dar archivo y en colocar, y en colocar vamos a colocar nuestro logo. Para eso ya tiene que estar listo su logo. Yo tengo aquí un logo de Omega, voy a insertarlo ese de ahí, logo Omega, producciones Omega, ahí. Y como pueden ver, yo lo voy a colocar ahí, lo voy a decir, aplicar. Usted puede darlo ya un poquito más de diseño, lo puede estirar, ve la forma como lo van a hacer. Por ejemplo, yo lo voy a estirar un poquitito nada más. Ahí. Ya está. Cuando ya está, lo vamos a dar guardar y lo vamos a dar guardar. Mejor archivo, guardar como. Y vamos a dejar que esté con el logo. Y colocamos en formato PNG, porque está en formato PNG, en formato transparente. Y vamos a dar un clic a ese logo y vamos a sustituirlo. Aceptar. Y como podemos ver aquí ya está sustituido. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en el radio Para eso nosotros tenemos que cerrar nuestro radio DJ. Si no, no nos va a dejar sustituir. Aquí en la base de mi archivo C, lo voy a copiar porque lo voy a, mejor lo voy a pegar a Lapsus Language y lo voy a reemplazar. Voy a actualizar y ahora sí vamos a volverlo a encender. Y ya tiene que estar ya con el logo de nuestra estación de radio. Doble clic para que nos pueda aparecer el radio DJ con su respectivo logo. Aquí está señores. Carlos Guido Producciones. Carlos Guido Producer. Ahí está. Y ya podemos empezar a trabajar con lo que viene a ser nuestro sistema. Ya está. Ya está. Empezamos ya a trabajar. Ok, queridos amigos, queridas amigas. Se vienen más tutoriales sobre el radio DJ. El único requisito es que usted se pueda suscribir a mi canal. Y no se va a perder ningún tutorial sobre cualquier automatizador de radio. Hasta la próxima. Se cuida.